Amigo, ¿qué mensaje te das a ti mismo y qué mensaje transmites a los demás? ¿Qué les estás diciendo? ¿Qué te estás contando a ti mismo con tu forma de vestir? Quédate a ver el vídeo. ¡Hola amigos! Soy Victoria de Yudorán, bienvenido a Tips para ser feliz. Ahí va un nuevo tip. Viste bien. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y a que lo visites y veas los vídeos anteriores y todos los nuevos que voy a ir subiendo. Este es un canal de crecimiento y desarrollo personal para ayudarte a ser tu mejor versión, para que brilles y des tu luz al mundo. Para que así hagas este mundo un mundo mucho mejor. Así que si te suscribes y activas en la opción de las campanillas la primera, que es todas, recibirás todos los avisos de todos los vídeos y publicaciones que voy subiendo y así no te pierdes contenido. ¡Maravilloso! Entonces vamos a por el tip de hoy. Viste bien. Los tres puntos del tip de hoy son los siguientes. Tu talla. Limpieza en su punto. Tu talla. Amigo, que la ropa que uses se vea bien, que se adapte bien a tu cuerpo. Que no sea súper ajustada, pero que tampoco demasiado holgada. Hay ropa que ya de por sí está diseñada para que vaya más holgada. Pero una cosa es eso, que hayas comprado o que tengas una prenda de vestir que de por sí sea así. Y otra cosa es que te estés poniendo algo de revestir que no sea tu talla, ¿vale? Y se ve muy mal. Entonces, si tienes cosas que no son tu talla, las arreglas tú o las haces arreglar, ¿vale? Pero tú viste bien, ¿vale? Que si es ropa que tiene que, por el diseño, va más ajustada al entalle, pues tiene que ir así, ¿vale? Porque si no se ve muy mal, ¿vale, amigo? Entonces, cuida lo de vestir con tu talla. Obviamente debes vestir de manera decente. Y eso mismo, ¿vale? Todo el conjunto de los tres puntos que te voy a decir hoy te hará ver una persona bien elegante y seguro de sí mismo, ¿vale? Así que seguimos. Sobre todo eso, lo que estamos diciendo, que sea de tu talla. Ya he comentado que hay prendas de vestir que son más holgadas, ¿vale? O que alguna parte es más holgada. Eso no significa que tienes que ajustarlo todo, no. Que sencillamente, según cómo es la prenda de vestir, que se adapte a tu cuerpo, que sea tu talla, ¿vale? Demasiado pequeña, que sea bien, que te vaya como un guante, podríamos decir, ¿no? O sea, que te quede bien a tu cuerpo. Punto número dos. Limpieza. Ve limpio, por favor. Porque puedes tener una prenda, puedes tener que tus prendas, los zapatos también, ¿eh? Hablamos, o sea, todo. Zapatos, accesorios, las prendas de vestir, todo, ¿vale? Ve limpio, por favor, ¿vale? Por favor, eso, ve limpio. Que haya la limpieza. No importa que no vistas de marca. ¿Vale? Eso no es fundamental. Lo que importa es que tú estés bien. Que la ropa esté bien y esté limpia. Los accesorios también. Los zapatos, cinturón, todas las cosas que puedas ponerte de accesorios, ¿vale? Entonces, cuida la limpieza, ¿sí? Eso, muy importante. Si necesitas pintar los zapatos, pues los pintas. Si necesitas cambiarle las tapas de los tacones, las chicas, pues las cambias, ¿vale? O sea, hay zapatos que se van gastando mucho y luego está desnivelado o todo. No puede ser, o sea, se ve muy mal. Queda muy mal. Aparte, te perjudica por la manera en que te hace caminar, ¿vale? Entonces, tú cuida todos esos detalles, ¿vale? Y te verás genial. Entonces, pasamos ya al punto número de tres, que es en su punto. Mira también de que no tenga arrugas, ¿vale? O sea, puede estar súper limpio, puede estar súper perfumado, puede estar bien de talla, o sea, que te quede bien. Pero, ¿qué haces yendo con arrugas, ¿vale? ¿Por qué vas con arrugas? ¿Sabes qué quiero decir? Ve bien. Y no vayas con rotos. Ya sé que hay la moda de que hay gente que ha puesto de moda ir con rotos, pero es que esto realmente si lo miras es que... Uno, se ve muy mal. De acuerdo que pueden haberlo puesto de moda, pero se ve muy mal. O sea, es como... O sea, de aquí a aquí pasamos. O sea, que tienes que ir. Que la ropa no tenga bolas y ciertas cosas, ¿vale? Ni ningún roto que se haya hecho por naturaleza, ¿vale? Del natural, porque te hayas pillado con agua y ni que tenga taras, ¿vale? O sea, que estés bien. Y luego hay gente que paga para ir con rotos. Increíble, ¿verdad? Pues sí. Pues así estamos. Pero o sea, tú vete bien, ¿vale? Tú limpio, correctamente y entero, por favor. ¿Vale? Porque de la manera en que vistes, exteriorizas como estás. Estás diciendo. Y si ahora mismo no te sientes bien contigo mismo por cualquier situación, que lo exterior te ayude a estar bien contigo mismo interiormente. Empieza a vestirte bien. ¿Cómo deberías verte? ¿Cómo te gustaría que te vieran? ¿Cómo te gustaría sentirte? Vístete de esa manera, ¿vale? Así te vas a visualizar, te vas a sentir, te vas a poner con el porte que tienes que estar y todo te irá mucho mejor, ¿vale? Amigo, que lo interior te ayude a lo exterior y que lo exterior te ayude a lo interior. Amigo, te quiero muchísimo. Dime si te ha gustado el vídeo, por favor, hazme tus comentarios. Que si añadirías algún punto más. Obviamente, en los tips solo hago tres puntos. ¿En qué te gustaría que me enfocara? Si quieres que saque algún otro vídeo de esta temática, como quieras, pues eres libre de comentar, de compartir, a ver tus experiencias de si vestías antes de una manera y has empezado a vestir bien. ¿Qué diferencia has notado? Si estás mejor contigo mismo, comparte, por favor. También te agradezco mucho que compartas el vídeo con todos tus amigos, conocidos, tus familiares, para que ruede el vídeo, llegue mucha más gente y así, pues, que haga mucho bien el vídeo, ¿vale? Y también, pues, si no estás suscrito todavía, ¿a qué estás esperando? Por favor, suscríbete, ¿vale? Y muchísimas gracias, nos vemos próximamente. ¡Siempre delante con la fe! ¡Adiós!